La Universidad del Tolima cuenta con parqueaderos para vehículos, motos y bicicletas, siendo el carnet estudiantil o de funcionario el documento institucional que debe ser presentado en el momento que se le sea requerido por el guarda de seguridad, para entrega de la ficha de su debido ingreso. Se permite única y exclusivamente el parqueo en las zonas previamente demarcadas para cada tipo de vehículos, estacionándose en una posición adecuada, con el fin de facilitar la salida y prevenir embotellamientos en casos de evacuación de emergencia. Al interior del campus se debe ingresar a la derecha y conducir en circunvalar, con una velocidad máxima permitida de 20 km por hora. El lado izquierdo señalizado con una línea continua amarilla es uso exclusivamente para peatones. No parquear en zonas verdes. No parquear en los andenes ni rejas. Utilicemos los espacios dentro de la demarcación de color amarillo. Se recomienda no usar los espacios señalizados para personal discapacitado. Están debidamente marcados. Se recomienda no dejar elementos de valor dentro de los vehículos. La universidad no se hace responsable a pérdidas o daños. Este es un campus universitario. Es responsabilidad de todos cumplir con las normas de movilidad para una buena convivencia en la UT. Recuerda, la Universidad del Tolima cuenta con un equipo de seguridad propio y legalmente constituido ante los estamentos oficiales del Estado. Personas amigas, encargadas de la custodia de los bienes de la institución, siempre dispuestas a salvaguardar la vida e integridad de la comunidad universitaria y sus visitantes. Gracias por ver el video.